Chicos el vídeo de hoy es un poco raro y es que me he levantado y he dicho Viene este señor a casa y digo ¿y si hacemos algo raro fuera de FIFA? Total, que la idea era hacer una broma telefónica a Papi y Gaby Diciendo que le echábamos de la élite Y si estáis viendo esto es porque se la ha colado Se la ha colado y porque Colde es un puto marvado O sea vaya idea, os prometo esto, quiero que se sepa que ha sido idea del señorito de aquí Que yo no soy mala persona ¿Pero has dicho que no? ¿Has dicho que sí? Ha dicho que no está fino Entra fino y ha entrado Os vamos a dejar con la broma Ya veréis como va evolucionando el paciente Papi Gabyland A ver si os divertís un poco ¿Qué pasa? Hola Gaby ¿Cómo estás tío? Nada bien aquí ¿Estás para hablar o no? Sí, sí, claro Vale, ¿qué tal? ¿todo bien? ¿Aló? ¿Todo bien Diego? Que vi que ayer saliste y tal ¿Está guay o qué? Sí, yo le has seguido a ti a ver y a muerte tío Joder, no paras cabrón No, no, a muerte, a muerte ¿Qué te ha hecho bien? Nada bien, estoy aquí con Colde Buenas Gaby Sí, porque ya sabes Bueno, vivimos aquí al lado y bueno, había un tema que hablar y queríamos decírtelo Sí, sí, es un tema A ver, como te lo explico Esto ya lo hemos hablado con los demás O sea, con los cabecillas, entre comillas, ya sabes Voy a ir hasta el caso Incluso Spurs también Spurs también Incluso Hano también sabe algo Porque hay un nuevo proyecto Pero te lo tenemos que comunicar ya Por cosas que han pasado Tú sabes cuáles, sobre todo La última, la reciente Cosas que no podemos permitir Y... Eh, Gaby, que... No nos ha gustado ese gesto Tu comentario ¿Tienes que decir con Colde? ¿Con qué tipo de guía? ¿Qué te gusta que es? Yo represento a unos culos Y este es el de Mambo Fútbol ¡Ooooh! Sabes cuál te digo, ¿no? No entiendo ¿Lo entiendes? Eh... O sea, es totalmente entendible Yo... Me creí que te iba a mover a ser Pfizer, tío Esto no es algo que te... Que en el momento de lo digo Es de las consecuencias que tienes Que estoy encerrado, sí Pero que tengo que decirlo también Que sé que va a tener consecuencias Y que va a molestar, obviamente Por eso pido pebrón, ¿sabes? Por eso yo te hablé al momento, ¿sabes? Ya, pero a veces no... No es solo el hecho de... Lo siento y tal O sea, esto sí que ha sido como un poco La gota que coma el vaso En este caso Porque ya... O sea, es... No es esta vez solo Son muchos... Eh... Los gestos, los comentarios De tweets, de... En plan que yo entiendo que necesites O te molestes estar en Mambo Pero... Eh... Hay formas Hay formas de... Pero con las demás Es que yo no conozco ninguna más O sea... Pero son muchas cosas Al final Se va acumulando No, a ver... Vamos a hacer... A ser sinceros Eh... También la élite últimamente Eh... Está creciendo mucho Sí, eso es verdad Eh... Tema integrantes Y... Sí... De cara a las marcas Es hecha para atrás Es jodido Porque al final no es lo mismo Un grupo... No, no, a ver... Yo... Yo creo que Que por el camino que vais O sea, si me estáis diciendo Que queréis que me vaya a la élite Yo no me voy a... O sea, me voy a ir Si lo quiero que queréis Yo me voy Yo lo único que quiero Es perder la mitad Con vosotros O que haya malentendido Con vosotros O cualquier cosa de verdad Me jode Obviamente me jode Porque yo me lo paso Muy, muy, muy bien Y lo que se vivió En Sabadell, tío Y lo que se vivió La teoría en Barcelona No se me vaya yo nunca Y yo... Por lo menos Si queréis que me vaya Yo lo voy a entender ¿Por qué? Porque sois muchos, tío El caso es que no sería el único O sea, decir... No, lógicamente El caso es que seguramente También habría más bajas En este sentido Obviamente no podríamos hacerlo Todo de golpe Porque la gente diría ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Sí, hay que... Esto es otro tema Que hay que hablarlo El tema despedida Y cómo enfocar Enfocarlo de cara al público Porque hay que cuidar la imagen Y tal Spurs Te lo digo ya Porque si quieres hablar con él Spurs Sería demasiado duro Dejar de contar con él Porque al final Spurs es uno de los fundadores Al final junto a Robert Buyer Y si ahora de repente Dices Spurs se va La gente empieza a decir Esto no es la élite Esto es un circo Claro Y pues Las cosas como son Colde Aporta muchas cosas Las cuales no podemos Dejarlo escapar Esto ya ha estado hablado Es más Está en Barcelona Es más cercano Son Varios temas Y Colde De cara a las marcas Es muy tocho Porque no solo es Pro player de FIFA Juega en tercera división Y nos aporta mucho En tema de los vídeos Nos viene genial Kenny Pintado Y también Tío Pues es colega Al fin y al cabo Pero esto Esto es un negocio Y hay que tomarlo Como tal Porque es lo que te digo Yo no me voy a rayar Porque si me rayaría No importaría Estaba las visitas Es que te quiero decir Yo sé que si esto Te lo comentáis A un bitú Pues tú te vas a rayar Bueno ese tema Yo ahí no Ahí nosotros no entramos No entramos El tema de los vídeos Tampoco Te pediría por favor No le digas nada de esto Porque aún no hemos hablado Con él Lo que sí que te pediríamos No, no Pues no me te preocupes Yo lo entiendo Lo que sí que te pedimos Pero es que tampoco Sabes No sé O sea Me gustaría Buscar en alguna manera Lo encontrar en una solución Yo sí A ver A ver Esto O sea Yo entiendo que te lo plantees Pero nosotros tampoco queremos Ponerte entre la espalda y la pared Es una decisión tomada Ya Y o sea En este caso sí que Mambo es como Lo que te hemos comentado Un poco La gota esta Pero Si no hubiera sido por Mambo Hubiera sido por otro lado Hubiera explotado un poco la bomba Lo que sí que te pedimos Y esto sí que es un poco más duro Es que si es posible El tema de grabar Con integrantes de la élite Solos Intentar evitarlo Durante un tiempo Si es A ver Con Spurs Lógicamente Se sabe que Tenéis muy buena relación Y tal Y que grabáis Ahí no habría problema Pero en plan Con Buyer Con Juanlu Yo espero que O sea Quitando esto A mí me molaría Lógicamente Mantener una relación de amistad No será lo mismo Después de esto Porque Se enfría todo al final Y es más duro Pero La verdad es que Gaby Es todo tema negocios Tío Cuesta mucho venderlo No es lo mismo Costear el precio De nueve personas Aparte Ahora Eric Va a ser uno más Porque Lógicamente Bueno No sé si lo sabes Pero de aquí nada Ya tendrá canal Está en ello O sea Quiere empezar el 2019 Con un canal Y Eric Es pieza fundamental Y será uno más Con lo cual Será Otro presupuesto más Porque Cuando ahora estaba con Buyer Pues solo se contaba con Buyer Y ya está Pero ahora serán dos personas Lógicamente Y es que hay que hacer recortes No me parece bien Y yo no tengo que discutir nada Es algo que hice una decisión Que como dicen Está tomada Y ya está Tío No me voy a vivir loco Es que me jode Pues claro que me jode Tío Me da pena No jode No me da pena A ver Lo que sí que hay que Hay que mirar Esto sí que Dime Dime Continúa Dime A ver O sea A ver Lo que sí que El tema De ver como Lo Claro Como despedimos todo esto Porque Lo que sí que no podemos decir es Un vídeo Me echan de la élite Porque al final nosotros Nos ensuciamos Tenemos un montón Y nosotros no podemos salir No, yo no Yo no voy a hacer eso Tío Vale No os preocupéis Que vosotros todos los que me digáis Tío Yo lo voy a hacer Es que De verdad Que yo voy a ponerlo Lo más fácil posible Para que las cosas salgan Bien ¿Sabes? Vale Entonces Lo vamos a hacer De esta manera Vamos A intentar No subir vídeos Es que Ahora ya te digo Se va a hacer Lo del torneo de la élite Se va a volver a repetir Vamos a intentar No hacer Vídeos entre nosotros Hasta ese momento Y Si tienes que grabar algo Que solo sea con Spurs Y poco más Que no sea algo muy relacionado Con la élite Por ejemplo Si tenías pensado Hacer un vídeo Con los Bullers O con Coco O con quien fuera Si se puede evitar Mejor Y cuando llegue el momento Del torneo Se explicará Algo Aún no sabemos el qué Hay que hablarlo con Jano También Para que sea todo suave Porque sé que La relación con Jano Contigo es muy buena Y tampoco queremos Que influya Ni nada Y es que Es una decisión Nuestra pura y dura Porque Hay que pechar por el bien del negocio Exacto El torneo de ahora Con Adidas Será con otra marca Va a haber dinero de por medio Y no cierra muchas puertas Y hay que hacer recortes Lógicamente No vas a ser el único Pero es que había que tocar Al final Tú entras en un vídeo Últimamente Y ves Mucho mambo Mucho mambo Tipo Gabi ya no está con la élite Muchas fotos con mambo Muchos vídeos celebrando con mambo Y la gente Claro La gente A mí Nos escriben por privado Tipo Gabi está por la élite Por visitas Porque al final Es lo que La gente se lo piensa Y nosotros no queremos Que la gente piense Que la élite son visitas Que lo son Bueno Eso ya va a juicio De cada uno ¿Sabes? Eso ya Cada uno puede pensar Porque este yo No es sitio en otro Pero vamos Que yo digo Que va a juicio De cada uno Que yo no me la meter a discutir Me voy a poner más dificultades Sabes Que tiene más decisión tomada No puedo hacer nada ¿Sabes? O sea Yo Lo que te digo A mí lo que me importa Es que de aquí Adelante Pues salgan las cosas bien ¿Sabes? Que esto lo vaya a tener Que pueda ayudar De alguna manera Que pueda aportar Negrándose la arena Antes te la asombrar Pues te la asombrar Lo hago, tío Vale No te preocupes A ver Lo que te he dicho Que ahora mismo Estoy un poco en shock ¿Sabes qué te quiero decir? No, claro No, si Me está sorprendiendo Que No tomes tan bien Bueno, también no Pero es No, pero quiero decir Que no Que lo asimil Que 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 nos comprendas Eches una mano O sea Pensaba que te enfadarías Y nos mandarías A tomar por culo Y Estás poniendo Las cosas fáciles Y la verdad Que eso se agradece, tío A ver, yo Pues Busca Yo Estoy aquí, tío A la autocritica, tío Busca Pues yo que sé Tío La relación con la que a lo mejor No he podido Hacer Lo que es tomar Y que tal Para que Pues tío En el futuro Las cosas Con futuras cosas Se hagan lo mejor Y yo digo Y desde la sombra Sin que nadie sepa La popularidad, tío Es la que yo encantado Vale, Gaby En principio Ya estaría Ya estaría todo Y lo siento De verdad, Gaby, tío Pasar Hacerte pasar Este Este mal rato Y No sé Cualquier cosa Que quieras Decirme Me llamas Me escribes Yo voy a estar aquí Yo te digo Yo te tiendo mi mano Para ser Amigos Como estábamos siendo ahora Pero Que Que eso, tío Que Lógicamente Entenderé Que si no me quieras Hablar O sude de mí Voy a hacer De verdad Que no Que no os preocupéis, tío Y yo cuando haga este internet Pues me pago mi viaje Y voy a veros ¿Sabes? Y a mí Es lo que digo, tío Que es lo que me quiero Llevar de esto, tío De No sé De dar puntos Y para hacernos lo guay ¿Sabes? ¿Qué quiero decir? Que No son las partes De estas cosas, tío Me da a joder Y serles de pura Me da a joder Sabiendo que podía haber estado ahí Si, Gaby, tío Si yo te digo Si a mí ayer me pasa lo mismo Si yo ayer Voy al metro Y tal como subo Entra una persona Con un acordeón ¿Me explico? ¿Qué dices? Eso Si es que es lo mismo ¿Qué estás hablando? Entra una persona Con un acordeón Y bajo Y una niña llorando Si es que es lo mismo No entiendo nada Pone Da igual, déjalo No entiendo nada Yo tampoco, eh Da igual Si no Pensaba que lo Da igual, da igual, da igual ¿Qué dices? No sé de qué estás hablando, tío No fumes ¿Sabes? Porque el que no te viene Nada bien de verdad Hoy dentro Yo creo que es evidente Yo creo que es evidente Es decir, claro Si me dices Si entra con la guitarra Yo, o sea Una cosa es que entra un tío Con una guitarra Con un vidrio Con un chelo Y te agarrullo Y te agarrullo Pero es que me entró Con un acordeón Un putísimo acordeón Siete putísimas paradas Si es que es lo mismo, Gaby No sé de verdad que estoy un poco perdido Tío, no ¿Qué pasa ahora con un acordeón? ¿Cómo no llega a este punto? Llámame a mí Habla con Spurs también si quieres Ya te digo Spurs Y teníamos pensado también Pero es que ya sería Sería un cantero Sería lo más No, no, no Ya te digo Para echar a Spurs Me voy yo Y hasta me llevo a virtud de la oreja ¿Sabes? Yo lo que te digo Es pensar en un posible Pensar sobre tu cuerpo de vacío Y ya está Bueno, Gaby Bueno, te iba a decir Buen día y tal Pero no, lógicamente Ánimo El gilipollas Sí Bueno, pues nada Vamos hablando, tío Vale Dale, Gaby Un abrazo Un abrazo por todo, tío Y yo qué sé, tío Que no pasa nada A veces te hago Me va a joder Me tocará sin el hablo Pero bueno Es lo que hay, tío Cada vuelta tiene sus consecuencias, tío Todo tiene su final, Gaby Y de todo se sale Lo vamos a dejarme aquí, ¿vale? Dale Dale, Gaby Chao Adiós 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 No salta No ha dicho nada, no ha saltado Tío, es que da toda pena, cole Ya lo sé Pero yo quería apretar un poco Ya, ya, ya Pero pobrecillo O sea, es tan buena persona Que Es imposible que salte Que ni salta Pues si le he hecho el acordeón Lo echamos Le hago un acordeón Y le suda al nabo Que a mí me he echado un lugar Y me empiezan a hablar de un acordeón Del metro Y yo le mando a tomar por culo Los gilipollas Qué manera de complicarnos la vida, tío Tomar tu culpa Pobrecillo, tío Tomar tu culpa ¡Oh! ¡No! ¡Dios! ¡Me ha puesto mensaje! ¡Dios! ¡Mensaje en el grupo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Me cago en la huele! ¡Dios! ¡Me cago en la huele! ¡Se la comió! Tío, vamos a leerlo Que nada más ¡Claro, espérate a leerlo! Bueno, chicos Ya estoy al tanto de todo Simplemente, gracias De verdad Estoy muy feliz De haber estado con vosotros Todos estos meses Que me hayáis hecho ser uno Y que me hayáis Hecho cumplir sueños Os lo agradeceré toda la vida Soy más de pensar en grupo Y colectivamente Y sobre todo Soy realista Habéis tomado la decisión correcta Y a partir de ahora Todo irá sobre ruedas Y a mejor Os quiero mucho Gracias de nuevo Estoy sin palabras Para bien Por todo lo vivido Cuidaros mucho Cabesitas Cualquier cosilla Aquí estoy Corazón ¿Qué más están diciendo? Y tirada de carne ¿De quién? Se la comió Pero en un vídeo así ¿De quién? Como de Robert Se la ha comido Pero no está subido ¿Cómo va a estar subido? No da tiempo Información gratuita de Orange El teléfono al que llama No está disponible en este momento Por favor Inténtelo de nuevo Tú, coge, la hemos liado mucho, tío Otra vez ¿Quién necesita? La hemos liado un huevo, tío ¿Por qué no lo pierdas? Gaby ahora está en la tumba Está muerto No me digas eso, tío Tío, no coge las llamadas Ha colgado el teléfono O sea, ¿lo tiene apagado? ¿Eso es que lo tiene apagado? ¿O que está hablando con alguien? Que lo ha apagado, que lo ha apagado Adiós, ¿qué has hecho? ¡Ah! ¿Qué está llamando? ¿Qué está llamando? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Corre, corre, corre No, pero quítame esto, cabrón Yo qué sé Espera Bueno, éste está grabando Vale, ya está ¿Gaby? ¿Qué pasa? ¿Qué no cogías? No, es que estás distrándome, tío Y es que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, nada No, tío, que no sirves, macho No, yo lo que sé Que no sirves ni para un puto video de broma ¡Hijo de la gran puta! Vaya reacción de la mierda, macho Joder, tío, tú eres una gran puta Escúchame, tío, ni te has enfadado Ni nos has insultado Ni nos has dicho nada, tío ¡Hijo de Dios! No, tío, que... Me cago en... Joder, tío ¡No! Pero, tío Es más... Es más, no sé Es que he trazado, de verdad Sabes que estaba ahí en la ducha Escuchando a Muerza Pobla, ¿sabes? ¿Tero? ¿Cómo sal? Escuchando el canto de Globo Ahí en la ducha, tío No quiero que más nadie me hable de Aspo ¡Dios! No, te os juro que... Hermano, hermano, chavales Pero si sabes que... La habéis hecho real, de verdad, ¿eh? Te la has comido entera Hermano, tú me has visto como estaba yo Que estaba... No, no, el me... Estaba cabreado Pero no por lo que me habéis visto Sino porque de repente, tío Me habéis dado una noticia Que me ha dejado tumbar el color Y viene el gilipollas de coja Hablarme de acordeones Es que te digo esto y digo Se va a cabrar seguro A mí me echan de un lado Y me hablan de un acordeón Se va a rayar seguro Y me dices ¡Claro, claro! No entiendo No entiendo, coge No sé qué viene Y digo ¡Wow! Es que no os empataréis Es imposible Hasta aquí, chicos El vídeo de la broma telefónica Seguramente Bueno, no, prácticamente seguro No haré en mi puta vida una Pero tenía ganas Tenía esta espinilla de hacerla Venía... Hombre, porque se ha dado el caso El dibujo Asuna surgió Venía a casa Y digo... Se la metemos todo El empaque El empaque estaba ahí Así que si os ha gustado Dejad un muy buen like Y os podéis suscribir A los dos canales Eso os parece bien ¿Vale? Adiós, chicos ¡Chao!